La autora, Eva Fontiveros, presenta en Estepona su nueva novela titulada No bien breve. Publicada por la editorial Sacana, es el primer trabajo de la autora de literatura de ficción, a partir de un relato que escribió cuando tenía 19 años. Escribí un relato con 19 años y al final es lo que me ha dado pie a darle alas y convertirlo en una novela, y aquí está, No bien breve. Está escrita hace muchos años cuando yo, a la gente de 30 años, me parecían que eran muy mayores. Imagínate, entonces he querido de alguna manera preservar y respetar ese espíritu con el que cree ese relato y de alguna manera lo mantiene, mantiene esa ilusión, mantiene esa emoción, tiene exactamente el mismo principio y el mismo final y uno de los hilos conductores se mantiene muy parecido. Eva es Esteponera, aunque se marchó fuera siendo aún una adolescente. Sin embargo, sigue muy vinculada por su familia, a la que sigue considerando su casa. Estepona es mi casa, Estepona es mi niñez, Estepona es mi mar, es mi montaña, y además, yo adelanto, porque no voy a hacer spoilers, que es un libro totalmente de ficción, como tú has dicho, no está inspirado ni basado en historias reales que yo haya podido vivir, yo, mi entorno o yo, pero salvo, bueno, hay unas tramas de suspense y de corrupción que sí que tienen ciertos personajes basados en algunos temas históricos de corrupción y demás, pero Estepona, de alguna manera, no podía estar fuera de mi primera novela. Entonces, hay rincones, pasajes que se van a reconocer que pertenecen a Estepona. Actualmente trabaja en Madrid, aunque su profesión actual nada tiene que ver con su faceta como escritora. Tuve la gran suerte de que me becaron para estudiar fuera. Primero estudié periodismo y luego acabé estudiando informática por avatares de la vida. Soy un perfil, soy directivo digital, trabajo, soy un puente entre el departamento de informática y el departamento de digital. Actualmente trabajo como tal, como directiva digital. Por fin estoy en España, volví este verano, estoy en Madrid. Escribir es una auténtica pasión para Eva. Le hace desconectar del mundo real y vivir sensaciones maravillosas. Si no fuera a mí la literatura, al igual que puede ser también la música y otros, pero la literatura forma parte de mi ADN. Cuando entro a escribir, como cuando lees, yo me traslado a otro mundo, es como si me abdujeran y ya me secuestran los personajes, toman voz. Ellos escriben su historia y a veces me sucede que cuando leo al día siguiente o a los dos días y digo, ostras, esto lo he escrito yo, este personaje iba a ir por otro lado, ¿qué ha pasado? Pues esa es la magia de la inspiración y de la creatividad y de la literatura. No bien breve se presenta en Estepona, su casa, y ya se puede adquirir en Estepona en Carrefour y en papelería Sambra y también a través de Amazon.